Alexis Moncayo y Lysenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias, hablamos de... En Ecuador, alrededor de un millón de personas se encontraba en el desempleo a junio de 2020, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo CINIC. Es una cifra considerablemente mayor a la registrada en junio de 2019, cuando 366.000 personas carecían de un trabajo. Según el ministro de Trabajo Andrés Ich, el crecimiento del desempleo en 9,5 puntos porcentuales guarda relación con el impacto económico causado por la pandemia del COVID-19 en el país. Otro segmento que se vio afectado fue el empleo adecuado, que se redujo drásticamente. En el país, 1,8 millones de personas perdieron su empleo adecuado entre junio de 2019 y junio de 2020. Es decir, un trabajo donde se elabora 40 horas a la semana, se gana más del salario básico y se está afiliado a la seguridad social. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46 minutos. Saludamos entonces con el economista Bayron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Bayron, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Les saluda Alicenia, me acompaña Alexis Moncayo. 13.3 es la cifra de desempleo, al menos que la que da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Más de un millón de personas o alrededor de un millón de personas se encuentra en el desempleo. Se encontraba en el desempleo hasta el mes de junio, seguramente hasta agosto. Esta cifra ya se habrá superado, pero muchos dicen que esta no refleja la verdadera realidad en este tema que vive el país. ¿Qué opinión le merece estas cifras presentadas, que sin duda son alarmantes, son dramáticas? El país no había estado así en muchísimo tiempo. ¿Qué opinión le merece esta situación, economista Villasís? Bienvenido. Muchas gracias Alicenia, muy buenos días, muy buenos días Alexis, y muy buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan. A ver, la situación es dramática, la situación es crítica, sin embargo hay que considerar un poco de dónde viene la información que nosotros estamos tratando de leer para entender la situación de las condiciones de empleo en el Ecuador. Las encuestas no nacen en el vacío. Las encuestas no es que uno tiene que tomar el número e interpretarlo porque sí. Uno debería siempre analizar el contexto organizacional, el contexto económico y el contexto político. Esta encuesta viene dentro de un momento en el que el Ecuador no solo atravesaba y atraviesa un efecto de la pandemia, sino una serie de medidas de política económica que afectan directamente a la clase trabajadora. Y adicionalmente, en términos institucionales, esta encuesta desafortunadamente es demasiado débil metodológicamente porque no es una encuesta con la que fácilmente podamos comparar con las versiones anteriores. Para que tengamos más o menos una idea de sí meterme mucho en los temas técnicos, normalmente, y voy a hacer un ejemplo con 100 personas, normalmente se entrevistaban a 100 personas, ahora se entrevistaron a 60 personas, en términos proporcionales. Normalmente, un cuestionario se utilizaban 100 preguntas, ahora se utilizaron 35 preguntas. Normalmente, el tiempo de la encuesta duraba una hora, ahora duró 30 minutos. Y aparte de todo eso, lo más grave se realizó por teléfono. Cuando uno realiza una encuesta por teléfono, naturalmente, de forma estructural, está sesgando en contra de los estratos populares. ¿Qué quiero decir en otras palabras? Que lo que estamos viendo en esta encuesta es muy grave, pero lo más grave de todo es que lo que estamos viendo es la realidad de estratos medios y altos. Y quienes más sufrieron las medidas económicas del gobierno y el impacto de la pandemia son los estratos populares, la clase trabajadora. Entonces, lo más triste de esta encuesta es que sí revela una situación muy grave en Ecuador, pero estamos viendo la clase media y la clase alta. No sabemos lo que está sucediendo en la clase trabajadora y lo que ya da una señal mucho más enfática de la gravedad de la crisis por la que estamos atravesando. O sea, gente que probablemente ganaba el sueldo, economista Villasís, o que probablemente vive en lo que suelen denominar, a mí me parece que a ratos me dio despectivamente, la informalidad. Es esa gente de la que no nos estamos preocupando y la que hoy incluso no está solo, digamos, siendo golpeada por los defectos de la pandemia en materia laboral o económica, sino también en materia sanitaria, porque es esa gente la que se está enfermando. O sea, tenemos hoy la realidad de que en Quito y Pichincha, por ejemplo, son las parroquias más populares donde hay mayor incidencia y más positividad del COVID, que es, digamos, donde la gente, por obvias razones, no puede permanecer en casa, no puede quedarse en casa, sino que tiene que buscar a tratar de ganarse el pan de cada día. Es de esa gente la que está siendo más golpeada. ¿Qué se debe hacer con ellos, economista? Es exactamente lo que tú mencionas. En términos técnicos hay algunas disgresiones, porque cambiaron las metodologías, la población informal no es lo mismo que el subempleo, pero en términos conceptuales estamos hablando precisamente de lo que tú mencionas. Estamos hablando de las personas que no tienen un trabajo digno, que tienen que jugarse la vida en medio de una pandemia para ir a vender lo que puedan en la mitad de una calle, o inclusive utilizando los medios que uno tenga, ya sea a través de las familias o de las redes comunitarias que uno tiene. Esas personas no es que tienen la alternativa de decir voy a esperar en mi casa y voy a trabajar por Internet. Ellos tienen que salir literalmente a exponerse. En cualquier gobierno llanamente sensato, esas personas debían recibir, o como muchos gobiernos recibieron, soportes económicos y sobre todo... Una renta básica que han denominado, por ejemplo, en España, ¿no? Exactamente, que inclusive sin pandemia se la discute como necesaria y como sensata. En pandemia era lo mínimo que un gobierno debía haber presentado, porque sabíamos que el impacto social viene sobre todo a las clases populares y es sobre todo a ellos que aquí exactamente se hizo lo contrario. Se despidió a gente clave de los sectores que supuestamente están para proteger a estos hogares, se les redujo los salarios a los que no estuvieron, inclusive despedidos, hay un proceso agresivo de reducción de capacidades públicas, eso sin contar con los dramas diarios de corrupción. Entonces tienes una clase trabajadora que no solo tiene que esquivar estos problemas de la pandemia, sino que tiene que esquivar la desprotección y a veces hasta esta desinformación y falta de toma de decisiones por parte del Estado. Entonces es a ellos, porque medianamente la clase media tiene información un poco para protegerse, sabe cómo cuidarse, inclusive puede descapitalizarse, lo que se llama economía, que es literalmente utilizar ahorros para hasta comprar protección de salud, pagar una clínica privada o lo que fuere. O puede endeudarse, ¿no? Tiene seguro privado, tiene tarjeta de crédito, la clase media, porque la tarjeta de crédito tampoco es que ya es un privilegio hoy en día. Exacto, o a veces tienes un familiar que te puede colaborar, pero la clase trabajadora no, y estamos hablando de un 60-70% del Ecuador, que no es la que está conectada y tratando de discutir estos temas desafortunadamente porque hasta la hemos desintegrado del debate político. Entonces es ahí donde estamos viendo estos efectos y por eso yo creo que esto del 13% del desempleo en realidad es un número mínimo, es un piso mínimo que nosotros tenemos que pensar. Cuando pensemos en esta encuesta, pensemos que estamos viendo la realidad del estrato alto y del estrato medio. Yo estimaría que este valor es mucho más alto para la gente común y corriente. ¿Cuánto podría llegar, economista Villasí, tomando en cuenta que a este sector ni siquiera forma parte de las estadísticas? Y es el que, como lo decimos usted, yo, todo el mundo, Alexis, es el más golpeado por esta crisis. ¿A cuánto podría ascender esta tasa ya más apegada a la realidad? En un escenario optimista yo creo que está entre el 15% y el 20%. En un escenario pesimista yo creo que está entre el 20% y el 25%. Es dramática la situación del ecuatoriano porque ni siquiera tiene los mecanismos para poder ser visibilizada la situación en la que estamos viviendo. En una pandemia nosotros deberíamos estar prestando atención a lo que precisamente la gente está sufriendo. Tener un conocimiento claro de cómo están las estadísticas de mortalidad y de contagios. Tener un conocimiento claro de cómo están las condiciones de empleo y de salud o las condiciones en las zonas rurales. Si ustedes analizan un poco el encuadre de información que tenemos, son problemas políticos y politizados y sobre una población excesivamente reducida. Y esto sucede en la mitad de una pandemia. Entonces, desafortunadamente, yo creo que un escenario intermedio debe estar alrededor del 20% siendo optimista. Otra cosa, economista Villasís, el grupo de la población económicamente activa más golpeada en la mayoría de empleo es el que está entre 35 y 44 años, según los datos del INE. ¿Es así? Porque si no están tomados todos en cuenta, ¿cómo saber realmente si es de este sector a la población el que ha perdido más empleo que los demás? Sí, en términos de edad o de que se denomina rangos etarios, yo no soy muy amigo de tomar individuos por separado. ¿Por qué? Porque las sociedades no es que somos individuos aislados de nuestra realidad. Lo que tenemos que normalmente analizar, es más recomendable, es los grupos familiares. Es decir, tú tomas decisiones no porque tú estás solito en la vida y aislado. Así vivas solo. Normalmente estás influenciado por cómo está la salud de tus padres, de tu esposa, de tus hijos. Y es en función de eso que tú tomas decisiones de empleo, o de salud, de educación, lo que fuere. Entonces, más bien, lo que hay que enfatizar, sí es cierto, en esa proporción de edades hay mayor impacto. La gente que más ha perdido empleo es en lo que se denomina la población en las edades de trabajar. Normalmente están entre los 25 hasta los 55, 60 años. Que resulte, digamos, medio anecdótico, ¿no? Lo que usted acaba de decir en este momento, economista. La población económicamente activa es la más golpeada por el tema del desempleo. Exactamente, y eso provoca una estrategia, lo que está pasando en términos de núcleos familiares. Cuando tú ves que tu padre, tu hermano, que normalmente era el, no digo que sea así, que sea lo adecuado, pero era lo que sucedía. Era el que normalmente tenía más ingresos. Normalmente lo que sucede es que la esposa o el menor decide salir a buscar trabajo. Y ingresa a lo que se denomina subempleo o informalidad. Entonces, no solo que tienes una ruptura de núcleos familiares básicos, sino que se vuelve mucho más informal la estructura de la economía y rompes núcleos familiares. Y normalmente lo que sucede en Ecuador es que los chicos abandonan la educación, que tiene consecuencias mucho más graves en el largo plazo de la familia. Porque el chico está simplemente diciendo, yo no puedo ver a mi familia así, es razonable, ya está humano, me salgo del colegio y me pongo literalmente, si es necesario vender plumas en la calle, pero tengo que ayudar. Ese tipo de dramas de los que uno sufre tiene que analizarlo como núcleos familiares, porque así se toman las decisiones. Y entendiendo una cosa adicional, que por las condiciones de la pandemia, por ejemplo, los aeropuertos están cerrados, el sector, digamos, de las aerolíneas está prácticamente parado, etcétera, etcétera, no hay posibilidades ni siquiera de emigrar. Es decir, la gente, como ocurrió, por ejemplo, durante la y después de la quiebra bancaria del 99 y el 2000, vio como una oportunidad irse a Europa o irse a los Estados Unidos o irse a Venezuela y otros destinos, hoy no tiene ni siquiera esa opción de poder emigrar. Así es, es una situación crítica que sucede a nivel mundial. Sin embargo, y es con pena lo que voy a decir, de todas formas, esa siempre se vuelve una alternativa porque el golpe de la pandemia no ha sido homogéneo en todos los países. Lo que se quiere posicionar aquí es que todo lo malo que está sucediendo aquí es por la pandemia y no es así. Uno simplemente analizando estadísticas de fatalidad, no solo de mortalidad, sino de fatalidad, y también de porcentaje de contagios. Se da cuenta que la situación en otros países es mucho mejor manejada. Eso implica que en un tiempo determinado, no sabemos cuánto, otros países van a estar en mejores condiciones. Entonces, desafortunadamente, la migración siempre va a ser un fantasma para el Ecuador, porque al momento que emigra la gente, nosotros perdemos esa capacidad, no solo de mano de obra, sino intelectual, y aparte se rompen lazos familiares, etc. Sospecho que sí va a suceder esa migración. No es tan automática esa válvula de escape, pero sospecho que desafortunadamente se va a dar, porque los impactos que estamos recibiendo ahora no son de corto plazo mínimo. Yo creo que va a tomar entre unos dos años, dos años y medio, empezar a recuperarnos de una forma sensata. Si es que está pasando en el sector rural, según la estadística que presenta el INE, que en mayo y junio del presente año, la tasa de desempleo alcanzó el 5.9% a nivel rural. Pero todos los días vemos a gente del campo acá en la ciudad tratando de sobrevivir. ¿Cómo explicar esta cifra del 5.9%? Sí, hay dos temas metodológicos. Un tema que hay que mencionar un poco para que la gente comprenda, porque tiene que apropiarse de estas estadísticas que son, en realidad nos pertenecen a todos. Es una información pública y hay que evitar que se privatice esta información y para ello hay que utilizarla. El problema con el sector rural es que ellos tienen mucho menos proporción de hogares, tienen teléfono. Y por el momento que tienen menos teléfono, esta encuesta está mucho más sesgada en contra de ellos. Por lo tanto, esa cifra, si es que está subestimada a nivel nacional, está mucho más subestimada a nivel rural. No sabemos por cuánto, ¿por qué? Porque aparte está lo que precisamente tú, Lysen, ya estás mencionando. No solo que estas poblaciones están afectadas, sino que estamos viviendo un proceso de movilización rural-urbana. Por la propia desesperación de la gente del campo, está viniendo a las ciudades para poder subsistir como sea. Entonces, inclusive en el escenario que tuviésemos teléfonos y un padrón de listado de teléfonos de todos los hogares rurales, no los podemos obtener en este momento porque muchos de ellos están migrando, ya sea temporalmente lo que se denomina migración circular o buscando quedarse en cualquier ciudad mediana o grande como sea. La situación obviamente va a ser más dramática si es que está subestimada en un 30 o 40%, que es lo que está subestimado a nivel nacional. Yo creería que en el sector rural está subestimado entre un 50 y 55%. Eso todavía es especulativo porque tenemos que tener más referencias de identificar qué tipo de movilidad rural existe, pero ahí viene otro problema, que para poder identificar ese tipo de movilidad normalmente se utiliza un censo. Tampoco vamos a tener censo de población este año. Entonces, el drama es precisamente lo que estaba mencionando al inicio de la entrevista. El drama de todo esto es que uno tiene que entender el contexto en el que se producen las estadísticas. Lo que actualmente sucede en el Ecuador es un apagón estadístico. Estamos manejando un automóvil sin tener un panel de control. Imagínense que estamos viajando de Quito a Santo Domingo y de pronto en media carretera, en la noche, lloviendo con neblina, se nos apaga todo el panel de control y tenemos que llegar a Santo Domingo. Así es. Estamos en un aeropuerto sin torre de control, economista. Exacto. Y eso, me parece que es interesantísimo este tema, conversarlo con usted, porque usted fue director del INEC. ¿Y cómo debemos entender? Porque esto tampoco creo que es fortuito. Yo creo que esto se enmarca en todo este proceso de debilitamiento del Estado, o sea, de volver todo lo estatal malo. Creo que han hecho eso con el INEC, que antes formulaba unas encuestas y una data muy interesante sobre diversos temas, no únicamente sobre temas económicos o empleos, sino sobre diversos temas incluso sociales que facilitaban estudios de carácter antropológico, sociológico y demás. Pero, ¿a qué cree usted que se debe, economista, políticamente estas decisiones? Por ejemplo, debilitar una entidad que es inminentemente técnica como el INEC. De esta forma, hacer encuestas que antes se hacía por más de 100, a 60 personas, hacerlas vía telefónica, no formular un cuestionario de más de 100 preguntas, sino hacer solo 20. ¿A quién beneficia ese apagón estadístico del que usted está hablando? Porque me parece que es muy interesante lo que usted dice. Hay dos beneficiarios. Esta pregunta es estratégica, y esto podríamos hablarlo todo el día, porque la situación es dramática. A ver, hay un beneficiario ideológico, hay un beneficiario político. El momento que tú apagas una estadística o el que existe un apagón estadístico, tú estás pretendiendo que el problema no existe. Cuando tú mides el, supongamos, el empleo infantil que no debería existir, sabes que existe esa problemática y sociológicamente creas ese problema y tienes que atacarlo y mejorarlo. Cuando tú mides la violencia contra las mujeres, estás entendiendo que ese problema tiene un número específico y sabes dónde hay que atacarlo. Pero cuando tú apagas todas esas luces, tú creas esa ilusión ideológica de que el problema en el Ecuador es básicamente el riesgo país y que los temedores de deuda estén contentos. ¿Qué pasó con la violencia de género? No importa porque ni siquiera medimos. ¿Qué pasa con el trabajo infantil? ¿Qué importa si ni siquiera medimos? Y así podría mencionar 50 temas que los sistemas de estadística medianamente sensatos miren. No porque sea una exageración, sino porque detrás de ello hay un... ¿Qué está pasando con el COVID? ¿Por qué no hay casos? ¿Por qué no se hacen pruebas? Entonces, el centro de salud sale y dice... No, Ecuador ha manejado muy bien la pandemia, ya no han crecido los casos. ¿Cómo vamos a saber si hay o no más casos? Claro, es la clásica broma de decir... El AUCA siempre ha estado indicto en la Champions League. Claro, si nunca ha jugado. O sea, si no tenemos... Estamos 13 de agosto. La pandemia empezó en febrero. No tenemos hasta ahora un panel de control medianamente sensato de la pandemia como para decir la situación está así. Ni siquiera tenemos una estadística fiel del registro de muertos. O sea, por lo menos para decir ya el tema de las vacunas. Pero en el tema de defunciones también hay problemas. Y le hago acuerda que en marzo, me parece 25 o 27, crearon una resolución en el COE para que las personas que fallecen no necesariamente registren la causa de fallecimiento un doctor, sino cualquier funcionario público. Es decir, literalmente un chofer, y no estoy menospreciando, pero ojo con la gravedad de la estadística pública aquí. Un chofer de una institución pública puede dar fe de la causa de muerte de un ecuatoriano ahorita en estado de emergencia que sigue extendiéndose infinito. Entonces, no vamos a poder saber en realidad quién se murió por COVID. Nunca. A menos que hagamos un censo el próximo año e incluyamos preguntas sobre eso. Esa es una señal precisamente de lo que mencionaba, de que si es que tienen esta ilusión ideológica de que si es que uno apaga el panel de control, el problema desaparece. Pero eso tiene también otra intención, que es bastante mucho más concreta, material y económica. El momento que no tienes estadísticas públicas, siempre aparece un actor privado que dice no hay problema, el INE dejó de hacer la encuesta de género, de violencia contra la mujer o de lo que sea, yo te puedo ofrecer. Y te das cuenta que en términos públicos tú terminas pagando mucho más, terminas privatizando la estadística pública y terminas volviendo la toma de decisiones pública, trasladando, moviendo esa planificación pública hacia el sector privado. Y bueno, fuera que esto fuese un tema técnico, competitivo, sabemos que en Ecuador los problemas de corrupción que hay. Entonces, esto termina privatizando información y entregando la información a manos que no son necesariamente las mejores. Entonces, hay un doble drama aquí. La encuesta de empleo no es que de pronto es mala ahorita por el COVID. La encuesta de empleo viene sistemáticamente siendo atacada. Primero se bajaron la muestra, en otra época se cambiaron las categorías, de pronto ya no tenemos información provincial. Es una cosa que la gente no se acuerda, pero en diciembre del 2018 teníamos 15 años de una serie histórica donde sabíamos qué le pasa a cada provincia en el Ecuador. 15 años de una serie histórica. Y de pronto decidieron... Y eso se dejó de hacer a partir del 2018. Es verdad. Desde el 2018. Entonces ya no tienes. Entonces la gente de Napo, la gente de Azuay, la gente de Loja ya no sabe lo que está pasando. Sabe lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, ¿qué más recentralización y reconcentración del poder que es esa? Que ni siquiera tienes información de lo que le está pasando a tu provincia. Y eso no tiene nada que ver con el COVID. No tiene nada que ver con cuestiones dramáticas del shock externo. Es una decisión explícita de que las provincias pierdan la información pública. El momento que tú pierdas la información pública o le privatizas o simplemente te quedas esa información y tomas peores decisiones. Entonces, no es que esto apareció por el tema del COVID y pobreza nos tocó sacar esto. No, no. Sistemáticamente, mínimo tres años se viene atacando esta encuesta y ahora estamos viendo las consecuencias. Economista Villacís, hemos hablado del desempleo. ¿Qué está pasando con el subempleo? Según la estadística a la que hacemos referencia del INE, 38.4% se ubicó el subempleo entre mayo y junio del presente año para los hombres y un 28.8% para las mujeres. Sí, esa estadística es más dramática aún porque, de nuevo, es justo lo que conversábamos ahorita. El subempleo es una parte del subempleo de lo que normalmente a nivel mundial uno entiende aquí se le cogió un pedazo y solamente estamos viendo un pedazo de ese subempleo. Normalmente, el subempleo, si es que considera uno recomendaciones internacionales o una conceptualización medianamente sensata en términos económicos y sociológicos, está llegando al 50 al 55%. Sin contar con los efectos que se están aplicando ahorita porque la ley humanitaria lo que provocó es que mucha gente esté trabajando en condiciones mucho más desiguales e injustas, trabajando menos de lo que quiere y por un salario menor. Entonces, ese subempleo aún se está disparando. Entonces, en el mejor de los casos estamos hablando de un 50%. Por eso es lo que insisto aquí, que digan que el 13% del Ecuador, o de la PEA, perdón, tiene desempleo y que más o menos en 35, 38, tiene subempleo, es en realidad parte de un discurso, de un argumento para decir que es lo que le ha pasado a la región. Entonces, técnicamente nosotros estamos igual que la región y pobrecito el Ecuador. Y de hecho, lo que están tratando de enviar con ese mensaje es, entonces, nuestras medidas políticas de economía no fueron tan malas porque estamos igual que el resto de los países. El resto de los países no tuvieron el shock que nosotros hemos aplicado y tenemos los mismos indicadores de desempleo. ¿Por qué? Porque estas cifras muestran que hay más desempleo para las mujeres que para los hombres. De acuerdo al INE, que el 15.7% de desempleo es para las mujeres frente al 11.6% para los hombres. Ahí hay un castigo estructural. Hay un problema estructural de discriminación y exclusión de las mujeres del mercado laboral. Las mujeres estructuralmente tienen menos oportunidades en el mercado laboral en el Ecuador. Normalmente esto es así, no es que esté bien, pero es desafortunadamente la realidad. Y en Latinoamérica es un poco más intenso. La Cepal ya ha emitido también informes que van en ese sentido, economista, tal cual usted lo acaba de refrendar a propósito de la respuesta a la inquietud de Liceña. Las mujeres son un grupo social probablemente de los más golpeados por el tema de la pandemia. O sea, la pandemia además vino a digamos a provocar que las brechas de desigualdad y de inequidad se hagan más grandes y más profundas de lo que ya eran antes. Hay tres factores que hacen que excluyas automáticamente el mercado laboral ecuatoriano y esto hay que decirlo con pena y con tristeza pero hay que revelar esta realidad porque es parte del tema. Si tú eres mujer, eres afro ecuatoriana y eres del sector rural tácitamente tú estás excluida del mercado laboral. Así tengas capacidades, tengas oportunidades, hay toda una estructura del mercado laboral que provoca que tú tengas mucho menos oportunidades. Entonces, el tema étnico juega su rol desafortunadamente. Acá tienes más posibilidades si eres hombre de la zona urbana y si eres mestizo. Ahí tienes más posibilidades. Y en esas condiciones tienes problemas. imagínate para una mujer de una etnia que no sea mestiza y que no esté en las grandes ciudades. Entonces, sí, hay un problema de diferencial, de brecha de género que viene nuevamente por temas de división del trabajo que son desafortunadas por cuestiones de lo que se denomina castigo por el tema de la maternidad cuando una mujer tiene un hijo está perdiendo esa capacidad acumulada de experiencia en el trabajo que no debería ser en contra de ella porque es un rol que ella tiene derecho a ejecutarlo pero el hombre estructuralmente toma ventaja de esas desigualdades y acumula más experiencia gana más dinero entonces va sumando todos esos factores y la brecha se va incrementando y haciendo que las mujeres desafortunadamente tengan menos acceso. Eso se está reduciendo hay que reconocerlo pero no de la forma que deberías porque necesitas políticas mucho más activas y sobre todo quiero regresar al vicio necesitas encuestas que revelen cómo está la situación cómo ha cambiado cómo se ha grabado pero si apagas la luz del cuarto nunca vas a saber en qué parte del cuarto estás. Muy bien no sé si Lisenia tiene otra inquietud no no me quedo claro yo me quedo asustada con esa con esos datos y esas pequeñas proyecciones me parece que está muy bien hay que pisar la realidad yo creo que está bien aunque te asuste debemos pisar la realidad eso es lo que estamos viviendo y no necesitamos que nos digan esta cifra porque eso lo ve lo vemos a diario imagínate en la calle que no tiene que no tiene forma ya de sobrevivir tú sales por alguna cosa que te veas la necesidad de salir y tú ves cientos de personas en la calle tratando de limpiarte el parabrisas tratando poniéndote las manos así para que le regales una moneda es terrible es terrible esa es la realidad de la zona urbana imagínate lo que está pasando en la zona rural o en las zonas que estamos hablando que son estructuralmente excluidas hay que reaccionar rápido porque inclusive tomando políticas activas yo estimaría que esta situación no mejora sino es al menos entre unos ocho y un año si es que uno cambiara inmediatamente el país cosa que no va a suceder desafortunadamente y antes de despedirlo de esta entrevista al economista Villacis le queremos compartir el pronunciamiento que han hecho las personas que nos siguen a través de redes sociales y que estuvieron atentos al diálogo a la siguiente pregunta considera que las cifras oficiales sobre desempleo reflejan la realidad del país tenemos un 76% que opina que no que no reflejan la realidad frente a un 24% que dice que sí esa es la percepción también de la ciudadanía coincide la visión de la gente con lo que nos decía hace un momento el economista Villacis hay un interés hay un interés de ocultar de modificar las cifras que no están reflejando precisamente la realidad porque hay esa condición de invisibilizar lo que sucede por ejemplo en las zonas rurales o en otras provincias estamos hablando de una muestra que supuestamente es nacional pero que se centra mucho en lo urbano y probablemente será como hacen la medición de los ratings de los canales de televisión para ver la realidad quito Guayaquil y Cuenca y el resto del país no existe exacto bueno bueno muchísimas gracias a ustedes muchas gracias pero también es el tema de que el INE tiene que reaccionar que si esta confianza no se recupera no solo que pierda la institucionalidad y podemos hablar de todo eso sino que se les viene un censo de población y para que existe un censo de población en el que la gente confía en el INE esto es precisamente lo que no deben hacer ¿cuándo sería el censo economista? no sabemos debería haber sido este agosto este noviembre perdón pero no han anunciado nada bueno las condiciones no están tampoco para hacer un censo pero ojalá lo haga el próximo gobierno porque si no con este va a parecer que el Ecuador no sé que probablemente tenemos 10 millones de habitantes y no 17 va a terminar apagándose completamente no solo en términos estadísticos pero si ahí está el reto gracias economista a ustedes que pasen muy bien punto noticias audaz versátil frontal comprometido con usted